Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos lo que sería el final del especial de Halloween. Alrededor de estas fechas hemos estado viendo algunos casos que tienen que ver justamente con esta época. La historia de hoy es acerca de racismo y el libre uso de armas en Estados Unidos y es algo que lamentablemente ocurrió en Halloween. Es el caso de Yoshihiro Hattori. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Yoshihiro Hattori nació el 22 de noviembre de 1975 en Nagoya, prefectura de Aichi, en Japón. Yoshihiro era el segundo de tres hijos que tuvieron sus padres, Masaichi y Mieko Hattori. Y desde muy joven creció influenciado por la cultura occidental gracias a su madre. Yoshihiro aprendió a hablar inglés a una corta edad y en agosto de 1992, mientras estudiaba en la escuela secundaria Asahiga Oka, se inscribió en el programa AFS o American Field Service, enfocado en intercambios culturales entre adolescentes de todo el mundo. Gracias a sus calificaciones, Yoshihiro accedió una beca proporcionada por la Fundación Morita y con el programa de AFS fue de intercambio a los Estados Unidos. Con apenas 16 años, Yoshihiro viajó hasta Botton Rouge, capital de Luisiana, para alojarse en casa de Richard Haymaker, profesor de la Facultad de Física y Astronomía de la Universidad Estatal de Luisiana. Era hospedado también por Holly Haymaker, doctora clínica. Los Haymakers tenían un único hijo, Webb, y los chicos se hicieron amigos rápidamente. Esta era la tercera vez que los Haymakers recibían estudiantes internacionales de intercambio en su casa, por lo que recibieron a Yoshi con los brazos abiertos y emocionados de tenerlo. Yoshi se volvió muy reconocido en su nueva escuela, McKinley High School, gracias a su carisma y comportamiento extrovertido, algo que no es usual en la cultura japonesa. Yoshi era un ávido jugador de rugby y un pescador aficionado y en sus ratos libres disfrutaba pasar con su nuevo mejor amigo, Webb, a quien ayudó a superar su timidez y volverse igual de extrovertido que él. A principios de octubre, los chicos fueron invitados a una fiesta de Halloween organizada por otra estudiante de intercambio, pero las cosas no resultaron como lo planeaban. Con esto dicho, entonces, pasemos al día de los hechos. La noche de sábado 17 de octubre de 1992, Yoshi y Webb, de 16 y 17 años respectivamente, se dirigieron en el coche de Webb hasta la fiesta de Halloween. Yoshi iba vestido del mítico personaje de John Travolta en la película Saturday Night Fever con un traje blanco, mientras que Webb, quien tenía que usar un cuello ortopédico tras haber sufrido un accidente. Luego de saltar hacia la pileta de su casa, iba disfrazado de paciente de hospital, envuelto con vendas y heridas falsas para disimular su verdadera condición. A las ocho y media de la noche, ambos jóvenes, que ya llevaban un rato conduciendo perdidos por el barrio, finalmente encontraron la fiesta. En realidad, ellos creían que habían llegado a la dirección correcta. Los chicos tocaron el timbre y Bonnie Pierce salió por la puerta trasera. Más tarde, confesó haberse asustado de la apariencia de los chicos, ya que no estaban esperando visitas de ningún tipo, por lo que entró a la casa y le pidió a su esposo que sacara su arma. Los chicos ya habían deducido que estaban en la casa equivocada, y comenzaron a caminar hacia el vehículo de Webb cuando Rodney, de 30 años, abrió la puerta principal de la casa con su revólver Magnum 44 en la mano, a punto de hacer algo terrible. Yoshi caminó hacia la entrada y le dijo a Pierce que estaban ahí por la fiesta, a lo que el hombre le gritó que se detuviera. Es muy probable que Yoshi no entendiera lo que dijo Pierce, ni que tampoco hubiese visto el arma en su mano, ya que no tenía puesto sus lentes esa noche, por lo que siguió avanzando. El hombre, en medio de la confusión, le disparó a Yoshi cuando estaba a un metro y medio de distancia. La bala impactó en el pecho de Yoshi, perforando su pulmón derecho y saliendo por debajo de sus costillas. Luego del disparo, Pierce y su esposa se escondieron en la casa y dejaron a los adolescentes solos en la calle. Webb pidió ayuda a un vecino, el cual llamó a una ambulancia, pero finalmente Yoshi falleció de camino al hospital. Fue una vez llegada la policía que los Pierce abrieron la puerta. En un principio, los agentes de policía interrogaron a Pierce, pero lo dejaron en libertad, ya que el hombre había actuado en defensa propia por violación de su propiedad privada. Sin embargo, el caso se volvió conocido rápidamente tanto en Estados Unidos como en Japón, por lo que el gobernador de Louisiana y el consulado de Japón demandaron que Pierce fuera juzgado por asesinato. Ya una vez llevado a juicio, Pierce volvió a declarar que había actuado por puro miedo y a modo de defensa personal, ya que Yoshi se movía de manera extraña y no dejaba de avanzar hacia él. Para el fiscal del caso, sin embargo, no tenía sentido que Pierce, que medía casi un metro noventa, pudiera estar asustado de un adolescente que no pesaba más de 60 kilos. Bonnie Pierce, por su parte, afirmó que su esposo había actuado sin pensar y pura y exclusivamente en base a su pedido y su propio miedo hacia Yoshi. Bonnie declaró que en aquel momento no pudo reconocer que se trataba de un muchacho joven disfrazado, sino que solamente vio a un extranjero, no blanco, más alto que ella, dirigiéndole la palabra e intentando entrar a su casa. Los Pierce también declararon que aquella noche habían tenido una discusión respecto al exesposo de Bonnie y Rodney había dicho que amenazaría al hombre si se acercaba a su casa, por lo que ambos no dudaron en tomar el arma cuando se acercó un desconocido al lugar. Finalmente, ante todo lo que dijeron, ante todo lo visto en el caso, el juzgado declaró no culpable a Pierce por actuar en defensa propia, lo que llevó a un segundo juicio civil el 12 de septiembre de 1994, impulsado tanto por la familia Haymaker como la familia de Yoshi y varios grupos anti-armas de Estados Unidos. Este nuevo juicio dictaminó que Pierce debía pagarle una multa de 650 mil dólares a la familia de Yoshi, aunque finalmente por asuntos legales solo recibieron 100 mil dólares del seguro de los Pierce tras vender su casa. Los Hattori utilizaron este dinero para crear dos maneras únicas de homenajear a su hijo. Una parte fue donada al programa AFS para la creación de la beca en memoria de Yoshi Hattori para estudiantes japoneses que quieran estudiar en Estados Unidos y viceversa. Beca que sigue en pie hasta el día de hoy, que ha beneficiado a decenas de estudiantes estadounidenses y japoneses. Por otra parte, el resto del dinero fue utilizado en la creación de una campaña para el control de armas llamada El regalo de Yoshi. El objetivo de esta campaña es emular en Estados Unidos la ley de deportación de armas en Japón, donde están estrictamente prohibidas salvo para algunos oficios como las fuerzas de seguridad, la policía y los bomberos. La familia Haymaker son, desde entonces, activistas sociales y una de las figuras más reconocidas en el reclamo de la regulación de deportación de armas e incluso acompañaron a los Hattori a visitar al presidente en aquel entonces, Bill Clinton, en la Casa Blanca. A pesar de no haber logrado su objetivo de prohibir la tenencia de armas, los Haymaker y los Hattori fueron parte de una gran modificación en la ley. El 30 de noviembre de 1993, el presidente Clinton aprobó la ley Brandy que estipula se requiere de un examen y una revisión de historia de criminal de cinco días para cada individuo que quiera comprar un arma. Esta ley había sido presentada en 1991, pero no fue hasta que, gracias al caso de Yoshi, que finalmente se llevó adelante y se aprobó. Hasta el día de hoy los Hattori sostienen que la muerte de su hijo fue un crimen de odio racial, ya que el único motivo por el cual los Peirce se asustaron de Yoshi fue por su color de piel más oscuro. Por su parte, Rodney Peirce perdió su empleo y su casa y se deshizo de todas las armas que tenía en su posesión, afirmando que nunca volvería a comprar una. Actualmente se desconoce el paradero de la pareja, quienes no han pagado el resto de la multa a los Hattori. Es lamentable, pero ese es el final de la historia. Un final un poco incompleto, quizá, porque no se sabe dónde están ni tampoco si alguna vez darán el resto del dinero, aunque probablemente no. Dicho eso, hasta acá llegamos con el video. Esta es toda la información que tenemos por hoy. Díganme qué opinan abajo en los comentarios y si conocían este caso. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y también hasta acá llega el especial de Halloween, aunque técnicamente me quedaron algunas historias para contar que tienen que ver también con Halloween o con cosas extrañas. Así que quizá en algún momento las haga. Si no vieron todavía las historias de Halloween de suscriptores, pueden verlas acá al costado mío o pueden ver acá un video recomendado. Así que sin nada más que decir, nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.